Volví, creo Pero no ha ayudado nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Según el inspector de Twitch Sí que tengo una conexión estable Pero según el stream de Twitch Tengo una conexión inestable Canbest Hola, buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y cuánto tiempo? Estoy teniendo problemas de conexión Y mi voz está rara Porque estoy, bueno, refriada Tengo amigdalitis Por lo demás No sé si reiniciar totalmente Porque no quiero estar todo el stream con la conexión así Cambias, comprendo Yo siempre estoy mal de salud Yo justo hace dos semanas Dije Wow, maravilloso Este invierno No me he puesto mala Porque me suelo poner mala Todos los inviernos Y dije Ya está terminando el invierno El tiempo está mejorando Estoy muy orgullosa Porque no me he puesto mala Me he puesto mala Aquí todo bien Voy a salir hoy Yay Disfruta Disfruta, disfruta Lamentable escuchar eso Ni modo, meis Aguantarás Aguantaré, sí Lo peor fue ayer Ayer y el viernes Fueron lo peor Así que ¿Me podéis decir Qué tal la conexión ahora? Porque Tengo aquí mensajes Contradictorios Una cosa me pone Que tengo la conexión Muy bien Y lo otro Me pone que tengo La conexión muy mal Entonces No sé qué creerme A ver Mueve el Minecraft Yo muevo el Minecraft Espera Eso digo Pero tengo Mil pestañas abiertas Hola Muevo el Minecraft ¿Dónde está Persona? Tú Sí, yo lo veo Bien Vale Me avisáis Si se vuelve raro Y entonces Sí que reinicio Del todo Cuéntame ¿Qué avanzaste En todo este tiempo? No sé Muchas cosas Hay ventanas Para empezar Genial Hay ventanas Entonces Eso es algo Interesante ¿Qué más? No sé Oh oh Mi conexión Mejoró De repente Supuestamente Acaba de dar Como un salto Raro Y ahora va mejor Se supone Y he notado El salto En la música No por otra cosa Madera 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 La música Sí que va mal Sí es del Twitch Demora en avisar Las cosas Sí Lo que pasa Es que ahora Mi música Está parando Y empezando No sé si vosotros Lo notáis tan bien Vamos a dormir Vamos a dormir Vamos a dormir Au Ahí Llevo Sandías Encima Todavía Ay no fui a mirar Si hay bebé Bueno Ahora después Miramos a ver Si hay bebé Eh Cambes Te tenía que enseñar Los avances Perdón Vamos con los avances Porque de todas formas Yo tengo que mirar Aquí Este es Esto plano Y dos para abajo Ok Estos son los avances He cambiado este suelo Y la mayoría de las ventanas Ahora tienen marcos En estilos un poco distintos Dependiendo de la ventana Pero bueno Algunas ya tienen decoración Algunas no Y ya está Ah y la de aquí arriba La hice Si La hice Bien Y no sé No me acuerdo Cuando fue la última vez Que estuviste Cambest Entonces Eh No sé Que más ha cambiado Pero principalmente Ha sido eso Ok Eh Maravilloso Y aquí Tenemos que hacer Las mismas ventanas De abajo Que no me acuerdo Cómo son Obviamente Pero sí sé Que necesito Todo esto Me hace falta Escaleras No Creo Eh Qué bonito Está quedando todo Gracias Eh No sé La verdad A veces me pasaba Por un minuto Ah sí Ay Qué feliz Me haces Eh La última vez Creo que vi Que tienes sniffers O me equivoco Efectivamente Tengo sniffers Puma Vamos a ver A los sniffers Bueno En el último stream Tuvimos que rescatar A Puma Del nether Porque el muy tonto Cogió Y se Y se metió A través del Del portal Eh Sin mí Aquí tenemos Los sniffers Los bebés Tenemos a Eh Qué Aquí Uh Cómo se llaman Flora Pétalo O pétal Eh Ruperto Y Flora Cornelius Eso es Ruperto Cornelius Pétal Y flora Solo cuatro Pero creo que no necesito más Son suficientes De hecho Me voy a llevar Un par de estos Una cosa Se puede Se puede Meter Este En Esto No No Ah Ese sí se puede meter Maravilloso Pero el grande No Vale No pasa nada Sin problema Ya veré Lo que realmente Acabo metiendo En En Los Maceteros Pero útil saber Que puedo meter Los pequeñitos En 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 Los maceteros Pequeños Y sigo sin haber mirado Cómo hice las ventanas Vale Puma Puma No me digas Que se ha metido Otra vez Por el portal Bueno Ventana Vale Trampillas Por Toda La parte De abajo Y luego Fences Solo Para esta Parte Ok 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 Puma Let's go upstairs Canvast A mí me pasó eso Con zorros Y nunca volvieron Del nether Ay Nombres con mucho estilo Sí Ruperto y Cornelius Creo que fueron ideas De De Luca Y Petal Fue idea mía Si no me equivoco Y Flora Fue de Naximil Naxi Oli Se me había ido La conexión Y hola Cam No Se me fue a mí La conexión Es lo que pasó Cambes ¿Y tu casa Para cuándo Mace? Tan descuidada Como siempre No Yo casa No tendré Ya lo sabes Lo sabes Muy bien Yo voy a necesitar Todo Yo casa Nunca jamás Creo Probablemente Tengo que hacer Esas ventanas Y aquí Y aquí Y aquí Ups Y aquí Y aquí y hay nada una linterna aquí otra linterna aquí ¿qué más? ¿qué más? ah, estas ventanas no sé qué hacer con estas ¿qué más? ¿qué más? Jeje, no Definitivamente no Creo que así es como hice las de abajo De hecho Posiblemente Creo que sí Vale, todo maravilloso Linternas Una aquí Otra aquí Otra aquí Y Creo que ya Pongo unas velas aquí Naxi, yo pensando que era mi internet Tú y Luca Y todo el mundo pensaba Que era vuestro internet Menos yo Ya iba a Funar la compañía telefónica Sí, sí, sí Yo también No sé qué pasa De hecho Últimamente Cada vez me va peor La conexión ¿No te falta Nombrar animalitos? Sí Seguramente sí ¿Los voy a nombrar? Pues... No Probablemente no Lo estaba pensando Pero no Puma Quieto un momento Ok 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 Ah, esto lo traje Para poner Creo que ya he terminado Aquí arriba Sí Ok Puma Nos vamos abajo ¿Qué traje? ¿Para poner dónde? Esto Yo me entiendo Yo solita Me entiendo Creo que así mejor Sí Sí Me gusta Eh... Luka volví Hola Puma Temo por su vida Desde la otra vez Qué ansiedad Total Yo también Una caja muy interesante Vale 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 Pensemos Quiero más trampillas De esas ¿Por qué decidí poner eso en rojo Y azul? Qué necesidad ¿Por qué? ¿Por qué? No pega nada Pero... Pero nada Y sé que queda muy feo Pero quiero dejarlo así Ok Voy a necesitar Primero vamos a guardar la madera Porque la madera Porque la madera En un principio No nos va a hacer falta Venga Campillas también pueden vivir ahí Y estas cosas Que no sé cómo se llaman Y aquí Lo que hay Aquí es Cosas que no deberían estar aquí metidas Cuarto Esos dos están vacíos Bueno Lo acepto No Ese no Aquí Vale Necesitamos Eh... Cristal Y... O vidrio O como se llame Que lo puedo comprar De los aldeanos Papapapapapapapapam No No La conexión Eh... Luca ¿Por qué hay un zorro adentro? Eso es favoritismo Y Canves Y Canves dice Es que es amigo de Puma Efectivamente Eh... Y Canves Le dijo a Luca Que está preocupado Porque tiene una cita Y en un rato Se tiene que salir Y no No está preparado Eh... Disfruta mucho tu cita Naxi dice Tremendo el Casanova Me he reído demasiado con eso Lo siento Canves Eh... Canves Disfruta la cita Pásatelo muy muy bien Espero que vaya muy bien Y felicitaciones Y todo genial ¡Yay! Vale A lo mejor Esta cantidad no era necesaria Pero bueno Vamos a suponer Que voy a colocar A un aldeano ¿Aquí? ¿Empiezo aquí? ¿En la esquina? ¿Lo quiero en la esquina O no lo quiero en la esquina? No lo sé Si lo pongo Claro Entonces me llegaría hasta aquí No Me llegaría hasta aquí Y... Si lo hago en los blancos Me llegaría Hasta aquí Creo Creo Que hasta aquí Si Ups Fuera encima De cada Vale De cada bloque En negro Y llega a la esquina Ok Ok Cambes con lo de Casanova No sé si hablan bien o mal De mí Gracias Signo de interrogación La risa de Mace Me da confianza Un Casanova Un Casanova Bueno Tú búscalo Pero un Casanova Es un Un señor Que tiene confianza En sus capacidades Con las mujeres Pongámoslo De esa manera Cuántos mensajes Luca Luca le da ánimos A Cambes Dice que no hay que estar Preocupado Y que es muy importante Ser tú Sí Correcto Ay que grupito Más Agradable Apoyándonos Entre nosotros Correcto El ser tú Es muy importante Y Luca Tampoco sabe Lo que es Casanova Así que Naxi y yo Nos podemos reír Juntitas Y nos entenderemos Alex también volvó Volvó Volvió Alex volvó Como la marca de coches Cambes sigue sin saber Lo que significa Casanova Estaba saliendo Alex estaba saliendo De un mundo hardcore Logré sobrevivir Yay Luca usa El sticker de Puma Qué bonito es Puma A que Puma es un amor Puma es precioso Los meisquitos Somos best Venga Meisquitos Parece como un snack De esos Como unas pipas O algo Parece ¿Por qué me he venido arriba? Los meisquitos Mira me gusta Me parece correcto Eso riamos Tú sí me entiendes Yo te entiendo Naxi A ver Hay muchísimos mensajes Yo no puedo Con todo esto Luca Volvo Sí Volvo No le veo La gracia De mi desconocimiento Esa chimenea Me trae Malos recuerdos Verás que al final Canvas se va Incluso antes de su cita Y otra vez he vuelto arriba ¿Por qué vuelvo arriba? No No necesito volver arriba Vale Aldeanos Aquí atrás Perfecto Perfecto Maravilloso Genial Entonces Ahora Lo que tenemos que hacer Es preparar Los huecos Y el desconocimiento Puedes buscar Lo que significa Casa Noah No es nada malo Para que yo pueda decirlo En el stream Y esto supuestamente Es family friendly No hay problema Borra A ello voy A ello voy Solo que no sé Cómo se hace Gracioso ¿Cómo se hace? Listo 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 Naxi Oh my god Moderadores Hagan algo No tengo moderadores Naxi Alex está confundido Mace ¿Cómo lo hacemos Para que me des Mod? ¿O sigo soñando? Algún día Tal vez Por favor Si quieres ser Mod Y puedo confiar En ti Puedes Yo no tengo problema Pero Naxi Dices Si casi ni bien Te has perdido Como 4 streams Y dice Canvast Si vengo Pero no hablo Yo sería mejor Mod Mace Tengo experiencia Siendo Mod De ya 7 Canales Reportado El bot Gracias Canvast Yo acepto El honor De Mod Ya and the back Más ready Que listo Pero el mundo Hardcore No nos mató Lo que nos mató Fue el lag Vale Naxi Y Canvast Tendré que hablar Con ustedes Por privado Supongo Pero efectivamente Yo necesito Moderadores Y no tengo Y no sé Cómo conseguir Moderadores Para qué mentir Ay porque quite ese No ese no Ese se queda A ver que si Luca ¿Cuánto pagan? Es broma No pagan Por desgracia Luca Si no me pagan Ni a mí Ojalá 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 Si pudiera Os pagaría Pero no puedo No me da Pero bueno Agradezco el interés Eso sí Ehm Ups A ver Luca se nomina Dice Bueno Naxi dice Bueno si nos quieres A los dos Yo no tengo Problemas Y cuando Cam Se desaparezca Por semanas Yo sí te cuido Ay pobre Cam Pobrecito Cam puede Puede ir y venir Como quiera Pero sí Necesito a personas Que estén aquí Con regularidad Ehm Por eso Si tengo a los dos Ehm Habría Menos Menos problema Menos dificultad Al menos para mí Necesito estanterías Y quiero No quiero estas Quiero las otras Dos Dos Os mato Eh Pa 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 Me dieron una idea Alex Si Cam no está Naxi cuida Pero si Naxi no está Cam cuida Pues sí Exacto De ahí Tener dos moderadores Sería el mejor plan Turnitos Turnitos Todo por cuidar A Mace Kigord No soy ninguna diosa Pero gracias Soy una personita Humana Muy afortunada Muy contenta Últimamente Esta semana Menos el refri Bueno El Amigdalitis Ay pobre Cam Me estoy sintiendo mal Y todo Cam No te preocupes Es broma No vamos en serio Y no tienes que hablar Cuando estás Para nada No estás nada Obligado a hablar Ni tú Ni nadie De hecho Yo cuando veo streams Nunca Nunca hablo Porque No No me sale Entonces Por eso No te No te preocupes Voy a adelantar Luca Voy adelantando Reclamos A los moderadores Falta un Noisebox Sí También tengo que Echarle un ojo A eso Yo qué quiero hacer Yo quiero comprar Estanterías Eso Alex Qué grande Cami Naxi Naxi Esos bots No sabrán De dónde Les llegaron Los baneos Muy bien Muy bien Así me gusta La mano dura De los baneos Claro que lo eres En referencia A lo de ser Diosa Gracias Gracias Vale Este lado Ya tiene Todo Y También ¿Os habéis dado cuenta De que hemos llegado A un punto De inflexión Del stream O de los De mi canal Si leo El chat No soy capaz De seguir jugando Porque hay tantos Mensajes O sea Eso Tiene su punto Es un punto De inflexión Muy Muy importante Para la vida Del stream Cambios Lo de Que te pasaste Por aquí Lo sé Lo sé Ya te contesté A eso No te preocupes No estás obligado A hablar Naxi Bueno Yo creo más En que somos Dioses De nuestro propio Destino De la manera Más poética Posible Pues sí Mira Eres Muy romántica Yo no soy Tanto De Que seamos Dioses De nuestros Destinos Como tal Pero Pero bueno Lo puedo Comprender En sentido Un poco más Yogi Puedo entender A qué te A qué te Refieres Alex Es que Cam No habla Y piensan Que no está Pues sí Alex Yo siempre he sido Callado Dice Naxi No hablar Es como no estar Yo siento feo Si no saludo Al menos Por educación A ver Pero imaginaros Si Desde el punto de vista De streamer Y como persona Que tampoco habla Nunca Yo nunca hablo Imaginaros Ser streamer Y tener A 200 visualizadores Y los 200 Están hablando Eso es imposible Seguir el rollo Es imposible Entablar una conexión Con todos Y para el streamer Es muy agobiante Al menos para mí Lo sería Y hay personas Que tienen Que 5.000 visualizadores O 10.000 O 20.000 O sea Es un montón De gente Y de esos Que De esos 10.000 A lo mejor Están escribiendo 1.000 O sea Es un montón De gente Y ¿Por qué No os reproducís? ¿Qué os pasa? Ah vale Si os habéis reproducido Bien Ok Eso Entonces Si estuviera Todo el mundo Hablando Sería un horror Y además Solo de visualizaciones También recibimos Apoyo Los streamers Así que Yo personalmente No No veo La necesidad De saludar Es cierto Naxi Que Si fuera un stream Yo suelo ver streams De gente Que efectivamente Tiene 5.000 10.000 visualizadores Eso sí Si fuera un stream De como los míos De pocas personas Pues ahí a lo mejor Si me animaría Un poco más Al menos Para saludar Pero no necesariamente Y con Canvas Mira Él a veces saluda A veces no Y a veces quiere Y a veces no quiere Y no pasa nada O sea Todo Todo es aceptable Entonces No hay que No No creo que sea necesario Hacerle Sentirse mal Realmente Que podemos bromear Podemos bromear Con todo el mundo Pero no se tiene que sentir mal A ver Madre mía Cuántos mensajes Espera A ver A ver A ver Todos los mensajes Respecto a si hablar O no hablar Me los voy a saltar ahora ¿Vale? Porque ya he dado Mi opinión Y no quiero No quiero que haya Malos rollos en el chat ¿Vale? Cada uno puede Hablar O no hablar Y Y decir lo que quiera Siempre y cuando sea Family friendly Así que no os peleéis Por eso ¿Vale? La manera De apoyar A los streamers Es la manera De cada uno Es totalmente Personal Pero Cam es grande Pero Cam es grande Sí, Cam es grande Nos gusta Cam Cam no sé Cam es buena persona Buena gente Luca ¿Qué es inflexión? Inflexión es Cuando hace algo así O hace así O sea Es un punto determinado En el cual Hay un cambio notable Entonces en una gráfica Que a lo mejor Está ascendiendo así Pues de repente Hace así ¿No? Hace uuup Y ese punto Donde cambia la pendiente Parece una profesora De matemáticas Es el punto de inflexión Y un punto de inflexión Puede ser en positivo En negativo O sea Va hacia arriba Y en el punto de inflexión Pues va hacia abajo Pero también puede ser Al revés ¿No? Entonces eso Es un momento Notable Relevante Cam es Dice que no No le gusta Que me noten Me pasa igual Cam No te preocupes Alex dices No te preocupes Cam Si no hablas Serás grande Aunque no saludes A ver Cam Sigue con su soñador Con su sueño De ser pescador El aldeano ¿Cuál? ¿Qué aldeano? ¿Cuál? ¿Cuál? Naxi Ya me ha tocado Un chat así De más de 200 personas Se requiere mucha atención Precisamente de los mods Pero también Si muchas Son felicitaciones O mensajes de apoyo Se agradecen Obviamente Sería una cosa Muy extraña También Tener a 10.000 Visualizadores Y que ninguno Hable O sea Eso también sería Una situación Muy extraña ¿No? Pero Pero No Nadie está Obligado a hablar Algunas personas Lo harán Y otras personas No Alex Bueno Yo almorzaré Que aproveche Alex Marto Hola 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 Bienvenido Bienvenida Bienvenide Al stream Persona nueva Perdón Llevo un rato Intentando ponerme al día Con el chat Pero es que sois muchas personas Me estoy agobiando Se nota el punto de inflexión Pero bueno Bienvenido O bienvenida O bienvenide Estábamos hablando Creo que te habrás dado cuenta Estábamos hablando De que No es necesario hablar O no hablar Cada uno puede hacer Lo que quiera Reclamo A A A Los moderadores Falta un Un Reglas Correcto Ehm Cambias Y por eso te sigo Maze Ya de tiempo Eres una persona singular Thank you De nada Cam Eh Ahora Para terminar De Gracias por seguirme Y darme un infarto Ahora volvemos A A A lo de Lo que Lo que sois Los visualizadores Para mí Estoy intentando Ponerme al Al Día Eh Luca Me da ansiedad Ver tanta gente Y a mí Luca También A mí También Se está notando El punto de inflexión Efectivamente Ehm Pepepepepe A Marto Le han dado La bienvenida Dice que Regín encontró El stream Así que Bienvenido Ehm Cambias Lo lamento Luca Aprovecho en irme Para que estés Más Tranquilo Eh Bueno Cambias Disfruta Tu Tu tarde Noche Ehm Y Y Pásatelo Muy bien Y recuerda Que siempre Eres bienvenido Ehm 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 Siempre Eres bienvenido Y Puedes hablar O no hablar No pasa nada Bienvenido Está bien Vale Pues Bienvenido Ehm Al margen De hablar O no hablar Y a lo que Ha dicho Cambias De que Soy una persona Singular Y por eso Me sigue Desde hace tiempo A ver Ehm Para mí Cuando yo veo Streams Es una manera De Creo que lo mencioné Ya en el último stream Que yo estaba alterada Estaba triste Ehm Los streams Para mí Son un lugar Para venir Y desconectar Del mundo Para estar cómoda Para escuchar A otras personas Para ver a otras personas Pasándoselo bien Entonces Para mí Es muy importante Ehm Que os sintáis así En mis streams Que Que os sintáis cómodos Cómodas Cómodes Y que Y que Podáis Hacer lo que Lo que queráis Siempre y cuando Se mantenga En Eh Adecuado Para menores De 18 años Porque 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 sí ¿No? Ehm Porque Es Es Mi Mi audiencia Es Para adolescentes Jóvenes En adelante Ehm Pero Si 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 no Queréis Eso Pues Os vais A un stream Donde sí Se permite Contenido Para mayores De 18 años Pero en mi caso No Y Excluyendo ese Detalle Eh Podéis venir aquí Y hacer lo que queráis Y Yo os acepto Como sois Y podemos tener Diferencias de opinión Podemos Tener diferencias De edad Podemos ser De países Y culturas Totalmente Distintas Pero Seguimos siendo Personas Y Todas las Personas Incluso Algunas de las Más cuestionables En este mundo Se merecen un lugar Seguro Eh Y hay personas Muy cuestionables En este mundo Pero Al menos Los que estamos aquí Merecemos tener Un lugar Un espacio seguro Donde podamos Sentirnos cómodos Para ser como somos Y eso incluye Hablar O no hablar Saludar O no saludar Hacer bromas O no hacer bromas Siempre y cuando Seamos respetuosos Entre nosotros Y Y seamos Cariñosos O sea Todo el mundo Necesita un poco De amor en su vida Todo el mundo Entonces Quiero que esto Sea un lugar Donde efectivamente No haya Crítica Y Exigencias Por temas Básicamente Nimios Yo A todos Os quiero mucho No os conozco De nada Pero os quiero mucho Y quiero que estéis bien En mis streams Y de ahí Pues no hay que exigirle Nada a nadie Se puede bromear Eso sí Pero en el momento Que se nota Que la broma Ya no es Bienvenida Pues se para Y ya está Y ya está Y así con todos Los asuntos Cambest Me despido Cuídense todos Sí Cuídate tú también Cambest Naxi Adiós Casanova Suerte con su cita No es tan difícil Concéntrate En pasarlo bien Efectivamente Pásatelo bien Cambest Gracias nuevamente Por los ánimos Mace, Luca y Alex Nos vemos Suerte Si me propones En mod Me avisas por Instagram Si puedes O el siguiente stream Bye 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 Cambest Desde aquí Todos te apoyamos Marto Sabias palabras Las de Luca Para la cita De Cambest O las Las mías Pero sí Efectivamente Las dos cosas Naxi Grande Mace Qué suerte Haberte conocido Tus streams Son de los mejores Gracias Gracias Yo lo único Que os exijo Es ser buena gente Ser buena gente Y aceptar a todos Que todo el mundo Esté cómodo O cómoda O cómoda Vale Ahora ya tenemos Las estanterías Colocadas Lo que tengo que hacer Es mover a los aldeanos Dentro Vamos a empezar Con los fáciles Que son los que están En casas Independientes No sé si hacerlo Con la mesa De trabajo Sí Creo que lo voy a hacer Con la mesa De trabajo Esto va a ser Un desastre Lo estoy viendo Muy bien Muy bien Vente Ups Vente Ah Pero aquí Vamos a tener Un problema No pensé En esto Puma Quieto Bueno no Puma Muévete Maravilloso Fantástico Bien Bien Uno metido Siguiente Siguiente ¿Vienes o no? Muevo este aldeano Y vuelvo con el chat ¿Vale? Esto requiere Concentración máxima Aunque acabo de ver Que Lucas se va a comer Así que que aproveche Ahora voy con los mensajes Anteriores Vente Bien Vale, entonces tengo Dos De estos, más no me hacen falta ¿No? No Dos flecheros o arqueros O como se llamen Que creo que son los siguientes Que voy a mover Sí Sí, sí, sí ¿A dónde vas? Bueno Marto decía Mis palabras son sabias Gracias Alex volvió otra vez O Alex volvo Volvo Bienvenido otra vez Alex Pensé que ustedes se conocían Hablo de Maximil y Meisky No No nos conocíamos En la vida real No Yo conozco en la vida real Digamos A A Radio Star A Blue Tabs Al Sheriff Y ¿Alguien más? Sí Me sale decir el nombre De mi amiga Pero Su usuario No tiene su nombre Pink Stardust Creo que es su usuario Pero no Maximil no la conozco A Canves tampoco A Luca tampoco Y un largo Etcétera Bueno Ahora es un largo Etcétera Alex Yo ya comí Es verdad Te fuiste para comer ¿Qué tal? ¿Te gustó? Vamos Señor Flechero Arquero Como se diga en español ¿Vienes? ¿A dónde vas? No 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 te vas A ninguna parte Vamos a dormir Marto ¿Qué hora es donde viven? Ya están por comer Bueno En este stream Hay gente De todas partes Yo personalmente Soy de España Del sur de España Pero tengo entendido Que hay argentinos Aquí No sé si algún Peruano Chileno No me acuerdo Y no Ya Ya Ay no 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 Vuelve Vuelve Vente Maravilloso Maravilloso Eh ¿Te puedes meter ahí por favor? No 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 Tú Aquí conmigo Y ahora Ahí No ¿A dónde vas? O ahí Me da igual Cualquiera De los Dos Quieto Quieto Sí Hay aquí Argentinos Por lo visto Hay una mexicana Otro argentino Marto también es argentino Pues bienvenido al club Porque creo que argentinos Son los que más Los que más hay En mis streams Pero no suelo preguntar De dónde es la gente Si me lo quieren decir Me lo dicen Si no no Y de hecho Creo que está El Las regulaciones de Twitch Eh O las reglas de Twitch Eh Indican que es mejor No compartir información personal En la medida de lo posible Entonces Como mucho el país Eh Y Y ya Pero ni nombres Ni Edades A ser posible Etcétera 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 Naxi dice Aquí en mi México Querido Son las 1 y 33 De la tarde Qué tempranito Y aquí ya es Que las 10 De la noche Más o menos Algo así Eh Alex Volvo Nueva palabra Al catálogo De palabras extrañas No conocen La marca de coches Volvo Hay una marca de coches Que se llama Volvo O había No sé Si 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 Seguirá En vida Esa marca Supongo que sí Puedes venir Por favor Muy bien Y ahora quieto ¡Ey! Genial Vale Tenemos A los dos flecheros ¿Cuántos espacios Me quedan aquí? Uno Dos Tres Cuatro ¿De qué tengo cuatro? ¿Tengo cuatro En alguna parte? Se salió Se salió Se salió Vuelve Vuelve a tu casita Por favor Métete en la casita Please Eso es Muy bien Vale Tengo Dos Carniceros Y tengo Eh Eh Tres De estos Uno Dos Tres Si no me equivoco Vale Tengo Dos Carniceros Pero claro Uno de ellos Es Geralt Y Geralt Tiene que estar Con Yennefer Entonces Este es Uno Dos Vale Me quedé Sin cascos Un segundo Se me olvidó Cargarlos Eh Supongo Que 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 Mi micrófono Si sigue funcionando Así que Eh Naxi Ojalá Me queda Lejos Pero siento Que seríamos Buenas Amigas Si La verdad Me has caído Bien Así que A ver A ver A ver A ver A ver Vale Vale Para mí La música De repente Está súper Bajita Voy a suponer Que para vosotros El sonido Si va bien Están hablando De la hora En vuestros Varios Países Argentina México Chile Ah Ah Luka Sigue aquí Hola Luka Eh Naxi Ilusionada Porque la gente Le habla Desde el futuro Bueno Yo os hablo Desde todos Vuestros futuros Traigo Traigo muy buenas noticias Del futuro El futuro El futuro es maravilloso Viaje místico Efectivamente Luca Duda ¿Allí en España ¿Allí en España se come empanadas? Sí Se comen empanadas Se conocen las empanadas Por ser de ¿Cómo se llama? De Argentina Pero sí que Se comen empanadas En España Vale 1 2 3 Y ¿Este qué profesión va a tener? Tengo un problema No me cuadran Los aldeanos No me cuadran No me cuadran Definitivamente Para la semana que viene Voy a tener que ajustar Los sonidos Del Del De los cascos Ay Alex es de Chile ¿Quién era el peruano? ¿No había Alguien de Perú? Me parece que sí Bueno En fin Sí No me salen las cuentas Con los aldeanos Porque tengo De Seres individuales Perdón No Vale Notificaciones Eh ¿Era Canbest? Vale 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 Sí No me salen las cuentas Porque Claro ¿Podría tener Dos cartógrafos? Sí Vamos a tener Dos cartógrafos ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Ven a tu mesa Se va de paseo Un buen rato ¿Puedes venir A por tu mesa? Por favor En México También se comen Empanadas No son tan comunes Como los tacos Uh Tacos Qué bueno Oh oh Me quedé sin Ah no No me quedé sin música Digo La música se paró Ups Pero no La música no se paró Hay un sitio Muy bueno De tacos Por aquí cerca Debería ir Algún día Algún día Algún día Y sí Se me escucha bien Así que todo Magnífico Quiere dormir Quiere dormir ¿Verdad? Pues va a ser que no Me parece que esto es mi primer sorbo de té hoy Bueno En todo el día No En todo el día Sí que He comido He comido He tomado más té ¿Te puedes mover un poquito para acá? No 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 ¿A dónde vas? No Tú te vas a mover ahí dentro Porfi Puedes seguir socializando desde ahí dentro Créeme Muy bien Vale Y ahora Sí que tengo Un pequeño reto Porque Necesito Un Mindcart ¿Qué? 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 Porque vamos a necesitar Debería pensar en meter algunos barriles Dentro Estáis los tres aquí metidos Eso no me renta Vale Uno de vosotros se tiene que ir Perfecto Además El que tenía que irse de verdad Puma ¿Por qué? ¿Por qué? Puma ¿Por qué? Venga Aldeano No 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 Veo por el aldeano Porfi Gracias. Venga, intenta escaparte. Bien, muy bien, maravilloso. Bien, muy bien. No hay música o no se escucha, efectivamente, por algún motivo. ¿Ahora? He subido el volumen, nada más. No sé si a lo mejor hay algún problema. No, 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 no. Gracias. 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 Vale. Vamos allá. Vamos allá. Boogie, boogie. Aún no se escucha. Pero Alex sí está... ¿Qué pasó? Alex sí escucha música. Puma. Gato. Aunque sí tiene copyright igual y mejor bajito. No, no tiene copyright. Pero qué raro que algunos sí tengáis música y algunos no. Un segundo, voy a mirar OBS. Pero me escucháis, ¿no? ¿Y el juego lo escucháis? ¿Y el juego lo escucháis? No. No. Todavía nada, ¿no? Eh, literalmente, estoy con los auriculares al máximo y no escucho. Y Naximil tampoco, claro, es que como acabo de conectar los auriculares, los cascos, pero con el cable, y es la primera vez que lo hago. Y mi ordenador ahora está súper confundido. A ver. Su input es este, si no me equivoco. Pero ahora yo no tengo música. ¿Vosotros sí? Yo ahora no tengo nada. Ahora sí. Ay, madre. A ver. ¿Ves? Yo ahora no escucho el juego tampoco. ¿Ahora me escucháis doble? ¿O no? A ver, a ver, a ver. Yo puedo. Yo puedo averiguar esto. El audio... No, 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 no. Eh... No, 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 no. Ah, no sé lo que es. Se me escucha bien, ¿vale? Pues yo ahora no oigo nada. Ni el juego, ni... A ver. No, tampoco. Ahora se supone que vosotros sí. Pero yo sigo sin escuchar. Ah. Espera, puede ser... Speakers... ¿Ahora? No. Me sale que vosotros sí lo escucháis, pero yo no escucho nada. Tú ahora escuchas la música y mi voz. Claro. Y el juego, imagino que también, pero es que yo no escucho el juego. Y no me importa no tener música para mí, pero el juego me hace falta. Ya voy a comer, amiga, te dejo... Cuídate mucho. Que aproveche, que te mejores, te deseo mucho éxito y salud. Gracias, gracias, gracias. A ver. A ver, a ver, a ver. Voy a volver a enchufar mis cascos. ¿Qué? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, ese es mi output. Entonces. Este también es mi output, pero ahí se vuelve callado. Ah. Ahora vosotros ya no tenéis música. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No. Nada. Vale, ese no lo tengo que tocar, entonces. ¿Y ahora? ¿Qué cosa más rara? No entiendo. No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ups Perdón Lo único que quiero es el juego Entonces ¿Por qué de repente no tengo yo juego? Mi ordenador reconoce los cascos Y de hecho OBS también Porque lo que vosotros estáis oyendo Supuestamente es el output Que estoy teniendo yo aquí Pero a mí no me está llegando nada Y no entiendo por qué Según mi ordenador Me está llegando Y según OBS A vosotros os está llegando Pero a mí no me llega y a vosotros sí No entiendo nada Puedo pasar a los auriculares de antes Que usaba antes Voy a probar eso A ver si eso soluciona el asunto Y si no pues Jugaré sin Sin sonido Tampoco voy a jugar mucho 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 tiempo más A ver El pelo Default Ahora No escucháis nada ¿No? Tenéis musiquita Muy bajita Pero tenéis musiquita Ok A ver si ahora tengo yo musiquita también Ok Vale Yo tengo musiquita ¿Vosotros me escucháis Y tenéis musiquita? De hecho para mí la música Ahora está un poco alta Un poquito Y tengo juego En mi lado todo va bien Voy a bajar un pelín la música Ahora Lucas Sí Tengo musiquita Y te escucho Vale Para el próximo stream Me aseguraré De De tener Solucionado El asunto De Los Los cascos estos Maravillosos Bueno Me aseguraré De tenerlos cargados Para no necesitar el cable Pero Jugaré con los Con los ajustes Porque es verdad Que es la primera vez Que los conecto Al 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 menos a este Al 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 Entonces Eso Para que no vuelva A pasar Alex Ahora estoy jugando Minecraft Tengo full diamante Y una granja De experiencia Olé 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 Muy bien A ver Yo necesito Una mesa de cartografía Volviendo al juego Yo aquí tengo Una mesa de cartografía Sí Cuánto apostamos Que no va a ir A por la mesa de cartografía Que va a ir A por otra mesa Por ejemplo El El pescadero Pescador Como se diga Este no Vente Tengo una mesa de cartografía Preciosa Para ti Lo que sí Voy a coger Papel Para poder Tres creepers Me sorprendieron Y me dejaron A tres de corazón Ay 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 ¿Dónde se metió? Está arriba ¿Verdad? Está arriba Y ha decidido Ser pescador ¿O no? ¿Dónde está? ¿Salió? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? Ah, vale Está dentro ¿Dónde vas? Vuelve Vamos Los dos Venga Ha ido a por su cama ¿Verdad? Estrés 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 Vente, vena por tu trabajo, por fi, por fi please. Por fi, vuelve. Vuelve. Ups. ¿A dónde vas? Vamos. Aldeanos, como los odio. Venga. ¿Pero a dónde vas? No te tienes que montar encima de las estanterías para hablar con tus compañeros. Puedes venir aquí perfectamente y ponerte al lado. Que, que sí, que... Estrés. Los odio. ¡Los odio! No, 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 no. No, no. Ven. A tu mesa. Eso es. Y ahora... Hacia acá. Te odio. Te odio. Ah, vale. Vale. Y el otro, ¿dónde se ha metido? ¿Dónde está el otro? Merodeando por ahí, seguramente. Todo ese esfuerzo que hice... Para nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver... Salió corriendo pero con turbo, ¿eh? Ay, no. Se ha metido en el Nether. Seguro. Puma. Y Puma también. ¿Dónde está Puma? Aquí está Puma. Vale, Puma, tú te quedas aquí. Y yo mientras voy al Nether... A rescatar... Al señor aldeano idiota. ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Ven aquí. ¿Qué haces? De verdad... ¿Qué os pasa a los aldeanos? ¿Qué os pasa? No, pero... No, pero... Atraviesa. Atraviesa. Vale. Vale. Ah, pero tu mesa de trabajo sigue en la otra... Punta. ¿Y ahora qué hago contigo? ¿Y ahora qué hago contigo? Me estresas. ¿Me puedes meter dentro, por favor? Odio los aldeanos. Los odio. A ver. Los odio con todo mi ser. A ver. Mente. No salgas No Tú conmigo Vamos ¿A dónde vas? Vamos Vamos Venga Los aldeanos Me Me estresan Estoy en un bosque Y no sé dónde hacer mi casa ¿Me veis que ayúdame? ¿Dónde puedo hacer mi casa? En un bosque A ver Siempre está la opción De casa de árbol Una casa en un árbol Que eso molaría bastante ¿Puedes por favor Actualizarte Y moverte Quitarte de esa esquina Por ejemplo Pero estaría muy bien Odio los aldeanos Aleluya Venga Vente Ven a tu mesa No Vuelve ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, idiota? Bueno ¿Veis que quedé solo en el chat? Sí Los demás están todos comiendo Otra idea para el bosque Puedes hacer como una Una parte del bosque Que no Que sea como una llanura Y en medio del bosque Y hacer una casa ahí Puedes hacer una casa en un árbol Puedes Hacer la casa en medio del bosque Quitando un par de árboles Pero En medio del bosque Vuelve ¿Lo mato? ¿Pero por qué te vuelves a la esquina? Odio los aldeanos Los odio Pero Eso es Para allá Y ahora No Ahí 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 estás Magníficamente Aleluya Ok 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 Uno menos Uno menos Vale Luego Tenemos Uno Y el otro Sí Hola ¿A qué vas a cooperar más? Vamos Muy bien Muy bien Cooperas muy bien Aries 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 Muy bien Aries está colocado Falta uno más Que va a ser el de ahí arriba Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, ¿qué tal? Aries fue El menos pesado Efectivamente Eso es correcto El problema es que no puedo dejar Mi granja de experiencia Amigo A ver Si me estás hablando de miles de bloques Pues a lo mejor te digo Que efectivamente te esperes Pero Si son Poco Si es poca distancia No veo el problema La verdad Ok, maravilloso Queda un poco extraño esto Así Así que Vamos a cambiarlo A Esto Bien Maravilloso Y ahora Y ahora Yennefer y Geralt El otro butcher El otro carnicero Y luego uno, dos, tres Y me sobran dos Vale Yennefer Geralt Carnicero Los de ¿Cómo se llama? Los que venden el cuarzo Y luego Me faltarían dos más Los que venden el cuarzo Y luego uno, dos, tres 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 Vamos a empezar Con estos dos Si os pudierais separar Sería maravilloso Sinceramente Si cada uno se pudiera ir A un lugar distinto Los que venden el cuarzo Os podéis mover Un poquito Y luego uno Un poquito Un poquito Y está Ya, vale Carnicero Ven aquí Aquí Ven aquí Muy bien. ¿A dónde vas? Me estoy complicando la vida con ese bosque. Ánimo. Tú puedes. Confío en ti. Confío en tus capacidades bosquiles. Vale. Yennefer Geralt aquí. Tu hueco es ese. Vuelve. De verdad que los mato. Los mato. ¿Te puedes acercar a tu mesa, por favor? ¿Dónde está? ¿No? ¿No? Tú. ¿A qué pina? ¿Tú? ¿No? Vale, arriba no está ¿Se ha ido de paseo? Hola, volviste, gran sorpresa ¿Puedes no pasearte? ¿Serías capaz de no pasearte? Os odio, de verdad que os odio No, tú no eres Geralt, ese no es tu hueco Tu hueco es el del otro lado Vamos Te mato De verdad que te mato Vale, por fin Por fin Muy bien Ahora Necesito que Geralt Y la otra Se reproduzcan varias veces Dos veces en concreto Necesito guardar todas estas camas También Ahora Puedes venir tú Bueno, primero vamos a ver Si los otros dos se reproducen Do, 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 do ¡Gracias! Vale, necesitan pan. Debería plantear poner algunos barriles con esmeraldas. Porque me va a hacer falta. De hecho, hay uno. Creo, sí, hay un barrio aquí. Por ejemplo... ... ... ... ... ... ... ... ... ... dee 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 vamos muy bien muy bien muy bien para acá perfecto maravilloso y genialísimo te vas a este de aquí corre ahora donde vas a socializar puedes bajar de la estantería por favor por fin por fin por fin me estresan y me pican los ojos eso no mola no mola que me piquen los ojos vamos a ver vamos a ver coopera vale muy bien felicitaciones siguiente tenemos una casa vacía dos casas vacías tres casas vacías cuatro vamos a dormir vamos a romper unas dos camas y muy bien no 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 quieres socializar quieres tu mesa de trabajo eso es muy bien muy bien muy bien lo estás haciendo genial venga y ahora dentro maravilloso maravilloso sigue viniendo lo estás haciendo fantásticamente ahora vente aquí eso es no 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 ven vuelve muy bien muy muy bien te vas a meter ahí en el huequito no 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 al huequito te gusta el huequito créeme el huequito mola es un huequito súper cómodo y el huequito mola te lo prometo mira tienes unas visas increíbles a una pared de un monte ¿ves? magnífico siguiente bueno haré una casa de árbol pero no sé cómo la haré yo nunca he hecho la verdad sería interesante a lo mejor podría hacer que mi casa fuera una casa de árbol ya que cambios siempre me pregunta si si algún día voy a tener casa pero no creo no creo que tendré casa vamos vamos muy bien muy bien maravilloso qué raro volver y ver a Mace torturando aldeanos vamos a ver Luca lo estoy haciendo porque tú quieres que yo quite el monte de ahí atrás entonces yo soy simple mensajera de los deseos de mis visualizadores ¿a dónde vas? vuelve vuelve muy bien ahí está muy bien vale uno dos tres me faltan los dos que voy a meter ahí que no sé qué empleos darles sinceramente a ver vamos a pensar ¿yo qué empleos necesito? porque para conseguir esmeraldas tengo a estos a estos y a estos para comprar cosas tengo a estos armadura y y espada y hacha aquí van Yennefer y Geralt pero necesito a dos más ¿qué podría ser útil? ¿me estás llamando cómplice de dicha acusación? sí Luca te estoy llamando cómplice entonces ¿qué tipo de aldeanos necesitamos? ¿qué empleos nos hacen falta? vamos a mirar en el wiki que nunca falla a ver está el de armadura que ya tengo el carnicero cartógrafo que ya tengo el clérigo que tengo a Yennefer y es suficiente el granjero lo tengo el pescadero no me hace falta el arquero ya lo tengo el de cuero no me hace falta el bibliotecario ya tengo el que hace el que vende el cuarzo también lo tengo el de ovejas no me hace falta no hay ninguno que me haga falta realmente a lo mejor el de cuero simplemente porque vende a largo plazo vende monturas no sé si cuela colo a ver guardemos esto y esto el cuarzo va aquí ¿qué hago con todas estas camas? eso sí es más problemático no sé qué hacer con las camas mira las voy a meter aquí y ya mejor vale leather worker supongo Alex bueno Maisky me voy por un rato bye bye hasta luego hasta el domingo que viene o cuando sea el domingo que viene en que cae me acuerdo sí pero creo que el domingo que viene sí estoy es el siguiente que ya no estaré el domingo 17 sí estoy el domingo 17 sí estoy entonces nos vemos el domingo que viene buenas aquí hay dos bebés eso es magnífico y perfecto ah y me ha lanzado pan no sé por qué me ha lanzado pan ok bien ellos ellos dos van a ir ahí y yo mientras tanto muevo a Geralt y a a Jennifer que hiperactivo eso no sé no sé no sé no sé ¡Señor carnicero! Bueno, señor carnicero. ¡Geralt! Muy bien, Geralt. Muy bien. ¡Venga! Te quedaste paralizado. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah. ¿Por qué qué? ¿Luca? Geralt, ¿a dónde vas? Vamos. El domingo dijiste que no prendías. Este domingo 17, sí. El siguiente no, porque ya es Semana Santa y vuelvo a casa de mis padres, que va a venir también mi hermano. Entonces estaré una semana con ellos. Entonces, ¿el domingo 24 es eso, si no me equivoco? Pues ese... El domingo 24, pues no estaré. Pero el 17, sí. El domingo 24 es el domingo. ¡Geralt! 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 Muy bien, Geralt. Qué orgullosa estoy de ti. Ok, Yennefer. Me da a mí que Yennefer me va a dar problemas, cómo no. Ah, Yennefer. Eso está bene. ¿Cómo que Semana Santa? Sí En dos semanas es Semana Santa Estamos en marzo Y este año Semana Santa es en marzo Bueno, no sé si en Latinoamérica También van cambiando las semanas Es un año Es dos semanas antes Y un año es dos semanas después No sé por qué Pero es así Entonces La semana del Lunes 25 Esa semana es Semana Santa No tengo hambre Ok Yennefer, Geralt Y todos los demás están metidos Faltan los últimos dos Y entonces El próximo stream El domingo 17 Ya podremos Desmontar el monte Y Luca y yo Los dos seremos muy felices No han crecido todavía ¿Verdad? No Ok Pues vamos a ir deshaciendo las casas Mientras Y las camas Por fin Por fin Lueblo Y Haciendo ¿Ya te vas? ¿Ya me voy a dónde? ¿Del stream? Mucho rato no me queda Estoy cansada Me está empezando a doler un poco la cabeza Pero llevo Dos horas Casi tres, ¿no? Me parece ¡Yay! Una casa menos ¡Qué feliz soy quitando las casas! ¡Yay! Voy a tener espacio Para hacer cosas Estoy pensando Si hacer un golem Dentro de la biblioteca Para que esté Merodeando por ahí Eso molaría No pasa nada Le damos las casas Las casas Las camas Las casas Las casas Las casas Más LasPLOS Agree T politic Las casas Un momentito Que mi caja de madera está dentro de la casa Pam, 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 pam Entonces Terracota, aquí no tengo nada que sea terracota, ¿verdad? No De una cosa, de cosas aleatorias Pero de terracota en concreto Entonces terracota va a ir aquí Esto y esto fuera Para meter este Y este Ok Ok ¡Gracias! La casa esta tenía sótano. Increíble. ¡Ah! Se me olvidó el tejado. ¡Upsi! ¡A dormir! ¡A dormir! Quiero que crezcan los dos bebés para poder moverlos. Y... Y ya terminar el stream con los bebés en su sitio. Con los aldeanos en su sitio. ¡Gracias! ¡Yay! Nice. Otra casa menos. ¡Qué bien! Ok. Uno ha crecido. ¿Y el otro? Los dos han crecido. ¿O no? No. Solo uno. Necesito barriles. Entonces, vamos a guardar esto. Necesito esto. ¿Cerracota vive aquí? No lo sé. Vive aquí. Cerracota naranjita. Eh... ¡Ay no! ¿Dónde, dónde, 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 dónde se metieron? Aquí. Más camas. No tengo. La obsidiana ahora en un ratito la vuelvo a colocar. Eh... Ok. Terracota. Y tengo que hacer un montón. Ah, ¿cómo se hacen barriles? Ah, vale. Necesito madera normal también. Voy a ser inteligente y no colocar los barrioles todavía. Porque estoy viendo venir a los... A los aldeanos estos. Voy a poder quitar todo esto. Todo esto va a ser plano. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Pequeñito, ¿puedes crecer por fi? Por fi, please. No, 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 no me... ¿A dónde vas? Venga. Venga. Métete en el barco. ¿Quieres una cama? Me asaltar en la cama. Y ahora tú te quedas ahí Hasta que crezcas Te voy a poner un par de antorchas Porque estoy viendo venir a los zombies Ok Mientras tanto Tú para Azul Bueno Vale Tú quieres azul Yo Escapa niño No El niño no se escapa Ah ya creció Maravilloso Pues en ese caso voy a mover a ese Antes que Que este Porque este al menos está a salvo Buenas Ser muy independiente Me vas a hacer el favor De coger ese trabajo Pues mira Prefiero Venderte Cuero Efectivamente La garganta La garganta Tú puedes Y aquí Vente Que rápido crecen No Tardan 20 minutos Pero se reproducen Jennifer y Geralt Se reprodujeron rápido Entonces Entonces Pues Ha pasado esto Te puedes venir Por favor Venga Vente Lo que estaba diciendo antes Que no sé si terminé De decirlo Que creo que voy a meter A un golem Dentro de la biblioteca Para que la biblioteca Tenga un poco más de vida ¿Puedes dejar la campana Por favor? Y venir A tu mesa De trabajo Por fin Por favor Aleluya Vamos Para acá ¿Puedes dejarlo? Por favor ¿Puedes dejarlo? 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 ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Eres idiota? ¿O te lo haces? ¿Dónde hay una cama? Es que te haces ir, idiota. Venga, vamos. Vuelve a tu mesa de trabajo, anda. ¿De verdad que es para matarte? Venga. Venga. ¿Dónde va? 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 Vente Vale, barco Sé que es mucho más lento Pero Ahora ¿Dónde vas? No sé si eres tonto o te lo haces ¿Dónde quedó lo de familia y amigos? ¿El qué de familia y amigos? ¿Yo dije algo de familia y amigos? ¿Respecto a los aldeanos? Respecto a los aldeanos Nunca ¡Hala! Muy bien Ahora voy a por Tu hermano o hermana O como sea Que ahora que lo pienso Para facilitarme a mí la vida Voy a poner Esto ¿Y tú qué tienes en la boca? Ah Ah, vale Pam, pam, pam Ay Qué bien Poder despejar todo Hola Ha cambiado de idea ¿No? ¿No? Ah, claro No puedes Salir Venga Venga Eres el último El último El último Eso tú baila un rato Cuando dejes de estar confuso Y mareado Vienes aquí Eso es Baila un ratito más Muy bien Un ratito más Para adentro Por favor Eres el último Aldeano Que voy a mover Y espero no tener que Moveros Nunca jamás Eso es Y aquí Y Te vas A meter En Ese agujero Muy bien Ah Maravilloso Ok Ya tenemos Todos los aldeanos Qué feliz Soy Una caja con terracota La caja de madera Esmeraldas Van aquí Vamos a coger esto Vamos a coger esto Vamos a coger esto Bueno Pues esa estantería Se perdió Forever No 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 Ya no fue Muy mal Métete dentro Ahí Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ok Genial 17 libros 17 libros más Y aquí ahora Tenemos barriles Para Meter Esmeraldas Y papel Y Cosas Varias Ah Tengo que rehacer El portal También Cierto No tengo barril Para cuero Todavía Ok Pues ahí Pues ahí Mismo Wow Wow Ay Voy a poder Quitarlo Todo Qué bien Papel Con estos Carroteros 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 Al final Si estoy haciendo Un stream De cuatro horas Cuando dije Que no lo iba a hacer Mmm Corto Ferrero Al final Esmeralda C gourmet Bele Quode To Lie Al final Recuerda Tinha Fun Tinha Para ti tengo esto Para ustedes Tengo esto Para los carniceros Tengo carne Ahí, ya cogiste otra vez Bueno Da igual Yeeey Bueno, ya de paso Puedo coger un poco de cuero Y carne El hierro Es para Aries El cuero va aquí Hacia el final No tengo donde guardarlo Por ahora Entonces va a ir Aquí Para los carniceros Tengo esto Para los granjeros Ninguno de los dos Lo compra Ah, no, sí Uno sí Ops Ops Y aquí Vamos a hacer Un Están aquí Esto aquí Todo maravilloso Todo muy maravilloso Tengo que haré un minuto Tengo que haré un minuto Tengo que haré un minuto ¡Gracias! Señor, puedes volver No, no, ese no Ese mal Venga Vuelve, ven aquí Muy bien Muy bien, muy bien Maravilloso Vale, ahora El cuero Sí que puede ir aquí Los libros Pueden colocar Las estanterías Se pueden guardar ¡Ah! Qué bien Qué maravilloso Por fin Por fin Esmeraldas Realmente las quiero aquí Quiero donde las vaya a usar Ahí mismo Tadadadam Tadadam Tadadam Al final Sí que voy a Dejar Esto aquí Tadadam Muy bien Vamos a traer Un montón de Vallas También Para los Carniceros Hola Hola Resources Adalvas Un montón de O V mortality Esmeraldas Y Dottadam Un montón de www Ale No hay más vallas ¿Cómo habías hecho para que el gato vuelva del nether? Ahora mi gato se fue para allí y no pasa el portal El gato tiene que moverse voluntariamente por el portal Tiene que ir caminando voluntariamente a través del portal Si tú lo empujas no va Entonces no sé si a lo mejor si llevas pescado en la mano Y te sigue por el pescado Si entonces atraviesa el portal al caminar por él Pero sí, el movimiento tiene que ser voluntario Tú empujándolo no puedes ¡Vamos! 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 Perfetto ¡Vamos! 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 fin tengo a todos los aldeanos dentro, milagroso vamos a poder quitar todos estos montes de todo esto, todo entero se va a ir esto va a quedar a esta altura, de aquí esta de aquí y cuando ya esté a esta altura veremos lo que hacemos pero si, por ahora es esto que feliz soy, por fin tengo todos los aldeanos colocados ah bueno y hay que matar a los a los golems y a las vacas pero bueno ya llegaremos a ello ay que bien que bien, que bien, que bien podría poner mi portal para el nether justo aquí ya que no tengo nada en fin voy a dejar el stream ya porque si no se me va a ir aún más se suponía que yo hoy no iba a estar cuatro horas porque estoy mala entonces os veo el domingo que viene muchas gracias a todos los que habéis venido a todo el mundo por apoyarme os lo agradezco infinitamente sois lo mejor y eso os veo la semana que viene y seguimos haciendo cosas por la casa estoy pensando si hacer igual que arriba y quitar esto así y así y aquí también un poco y dejar a lo mejor esta esta parte en fin eso nos vemos la semana que viene nos vemos la semana que viene Mace cuídate mucho espero que te mejores gracias tengo la voz bastante bien por ahora teniendo en cuenta que llevo como cuatro horas hablando no está mal pero bueno sí yo creo que el domingo que viene ya estaré bien muchas gracias a todo el mundo por venir por toda la interacción sois unos amores a ver si tendré moderadores el próximo día y agradezco agradezco muchísimo el apoyo la verdad lo que digo se nota el punto de inflexión cuando ya hay una cierta cantidad de de visualizadores y empiezan a hablar mucho por el chat y eso hasta tal punto que yo no puedo seguir jugando si estoy leyendo el chat pues es interesante es interesante verlo pero bueno muchas gracias a todos a todas a todes y nos vemos el domingo que viene bye bye thank you adiós y y y y y y